¿Qué es lo que queremos hacer? O sea, que me déjenme poner una salsa para que la gente vaya Lo que pasa es que aquí en Fondeando nos damos cuenta que más o menos como para dónde va la cosa, ¿verdad? Déjenme presentarles un tema muy bonito que traje para estrenarlo aquí en el San Juan Cardín porque los de aquí también les gustan las salsas y para hacerse bien que las salsas hay que hacerlo mucho, mucho, muy inteligente Déjenme poner esta salsa que encontré esta semana que es una versión de salsa que está muy buena para presentársela al estilo de las salsas en México, pero también presentársela con todo el sabor y el ritmo a cargo de la salsas en la tercera porque este es un éxito de la salsas en la tercera pero un hecho salsas y joven tremendo el humor que se forma con este tema y arreglista en esta radio sensacional que se llama Sujétate en la lengua para todos los salsas de corazón, ya vi que es salsas en línea así que vamos a bailar un tema de estrés que se llama Sujétate en la lengua un éxito que era de la salsas en la tercera ahora al ritmo del super salsa vamos a ver que ritmo, que bien y sobre todo, que sabor tiene este tema ¡Venga! Vamos a hacer los acentos de la pista esta noche porque de verdad, de verdad tiene que bailar un futuro que dice ¡Venga! Así es ¡Ahhh! ¡Vámonos a todos! ¡Vámonos! En este mundo hay una cosa muy mala ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué cosa! ¡Qué ventura! que despegaste a tu corazón humana que para él, que para él, que para él que cosa la lengua se está perdiendo que posezca o que las cosas entre el juicio y el altar nos tiene la discotecidad ya no se puede vivir en el ambiente social lo que ha hecho es que no se puede vivir en el ambiente social con la trama del amor y así lo manté uy, 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 uy ¡Vaite! 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 Es lo que le pasa a la sociedad, es solo quien sentaba para matar Suéctate, ya llego a suéctate Qué mala es, qué mala es, oye, lo que no hay en la sociedad, tú no es Suéctate, ya llego a suéctate Con las cosas que vivo te he visto ya, ahora te va a verlo y te va a hallar La mujer y sus amigas, y el que quede aquí, va a salir Es lo que le pasa a la sociedad, es solo quien sentaba para matar Es lo que le pasa a la sociedad, es solo quien sentaba para matar Es lo que le pasa a la sociedad, es solo quien sentaba para matar Suéctate, ya llego a suéctate Cuando se puede vivir, dejen a ti, descociar, de bien por aquí, de abajo, de allá Suéctate, ya llego a suéctate Por ahí la infusión pasó la que es, que era la vida, la llego a suéctate Suéctate, ya llego a suéctate No hace menos falta la que mi querida, aunque sigan al rato, yo vuelvo encima Suéctate, ya llego a suéctate Se soltando los caballos, con la luz y sus amigas que lo hallan Suéctate, ya llego a suéctate 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 Se soltando los caballos, con la luz y sus amigas que lo hallan Suéctate, ya llego a suéctate Se soltando los caballos, con la luz y sus amigas que lo hallan Se soltando los caballos, con la luz y sus amigas que lo hallan Suéctate, ya llego a suéctate Suéctate, ya llego a suéctate Suéctate, ya llego a suéctate Se soltando los caballos, con la luz y sus amigas que lo hallan Suéctate, ya llego a suéctate Déjate la lengua, déjate Si algo sonido, no se pide las cosas Que te incluyan, me encantará Déjate la lengua, déjate No te importa, no te da nada Y luego entra y no digas nada Déjate la lengua, tú ganas Digo esta tórica en Toluco